buenas a todos y gracias por estar ahí pues viendo cómo juego estas partidas con la monogreen estompe nos vamos a enfrentar a este dragón legendario y mira manaza bosque y solrín nos falta la otra parte de la canción no bosque y el handilín pero bueno de momento me bajo un script brights que voy pegando por arriba ahora me bajo el solrín efectivamente te pego bien no está la cosa encaminada hasta que me tiró en desintegrate y me mate el bichito no pasa nada tenemos hollow mine de momento nos está funcionando muy bien pues robemos de dos en dos que no es muy pragmático pues no pero pero mira a lo tonto ya tengo dos jangraus y dos verser con lo cual puedo liarla muy parda con eso podría bajar un winter or pero ahora no tiene mucho sentido porque está totalmente enderezado ahora sí que tiene sentido me bajo el foyano war y me bajo el winter or y así voy enderezando una y con el eusito voy arreglando me gusta me gusta 2 jangraus y 3 berserks ojito bueno él me va pegando con su nulet que es un cacharrito bueno está bien si se muere ganar dos vidas y tan mal y yo te bajo unos jabalíes porque pues porque los jabalíes molan los jabalíes del bosque de toda la vida en 44 por 5 sin habilidades hoy en día no lo cogería nadie a mí me mola porque fue de mis primeros bichos que yo conocí en el año desintegrate al elfo de janowar bueno ya hizo su cometido bien y se descarta una carta bien seguimos robando dos en dos me bajo otro bosque que hago yo ahora pues mira te voy pegando con los jabalíes los berserks y los jangraus ya tengo tres de cada puedo hacer una escabechina brutal pero no tengo mana suficiente entonces voy a esperar y me voy a descartar y me voy a descartar a mi dolor a mi pesar de un erjandillín la técnica está clara voy a dopar a los jabalíes porque va a quedar muy épico muy muy épico pues mira me bajo otro el foz de janowar que es otro mana para para saca te voy a pegar sí probablemente te voy a pegar con los jabalíes efectivamente y ahora para descartarme pues de los arqueros élficos gran criatura pero ahora mismo mi prioridad es otra es generar mana para liarse la parda con los jabalíes 14 11 no pasa nada me bajo otro nulet no pasa nada bien vamos a enderezar el bosque a ver qué robamos 1 2 3 4 manas tenemos 4 manas me voy a jugar otro hollow mine a lo loco le vamos a robar de 3 en 3 qué más da y si me robo otro bosque yo creo que me lanzo a pegarle y ya y venga ya verá esto de descartar negocios del natural selección y mejor un power surge esto que era era un encantamiento que en cada mantenimiento le hace a cada jugador un punto de daño por cada tierra enderezado o sea tengo que usar tierras pero claro si las uso después no las puedo enderezar con el winter or bueno un mini un mini candadito ahí no pasa nada bueno vamos a robar 3 y a ver qué pasa tengo que hacer daño bueno hago daño y robo el handiyin ahí está el bosque que me hacía falta yo la tengo 5 manas lo ideal serían 6 pero bueno vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así sí 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 yo creo que sí venga me lanzó y en grau 7 7 y en grau 10 10 y en grau 13 13 ríete ahora de los cochinos jabalíes ríete ríete pero no se va a quedar ahí la cosa berserk 26 13 y otro berserk doble berserk para un 52 13 si tuviésemos otro maná haríamos un 104 13 y eso ya sería mega y pico pero un 52 13 no está nada mal 52 13 se dice rápido pues nada creo que te voy a pegar con él y ya te vas tú arreglando y por muchas dos más dos vidas que ganas al morirse los onules me da a mí que no das zafao que son 52 daños arrollando tengo que asignar el daño pues asignémoslo asignémoslo pipipi menos 37 you won the match jija jija pues hasta aquí la partida con la mono green stomp y muchas gracias por estar ahí a lo mejor sigo un poco más con lo que es la mono green la pre stomp y o me hago algún invento porque os diré que ya he probado a hacerme una especie de empecé a llamarle a empecé llamándole affinity pero al final es una tron una pretron muy burra dos partidas que he jugado muy sobrao y sin moxys ni black lotus pero bueno a lo mejor lo vemos más adelante hacemos para todos ustedes mucho maná tened calma tened calma en estos días y nos vemos chao